¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¡Hola! Bueno, un último repaso que para Jadí ya solicitamos también con este no soy bien, ¿vale? Jorge este con la maca digo, acción y se mueve, ¿vale? y cuando baje la mano nos caemos ahí, ¿vale? Viene muerto, nada de bolcheo Arache dice su texto y cuando baje la mano es la señal para decir la frase que es ¡A la vida y a la final! ¡Chucha! Hay que gritar, pero... ¡Un melito a sal!